Ya está aquí, ¡Draki! Son dientes que se comen, disfruta su sabor Sorpresas divertidas, mordiscos de ilusión Comiéndolos consigues pasarte lo mejor ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis! ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis, están de miedo! ¡Drakis, están de miedo!